Vamos con las noticias con Angélica Rivera. Resulta que, bueno, en exclusiva, pues les podemos revelar que me contaron que Angélica Rivera ya está por los pasillos de Televisa. Recientemente ha sido vista y según lo que me cuentan, en este momento en Televisa solamente ves a los que ya tienen proyecto, a los que están iniciando algo. O sea, realmente no es como, no es como antes que si entraban como, ay, voy a ir a saludar a fulano y ahora ya nadie, está como todo más controlado. Bueno, no creo que la gaviota tenga ese tipo de restricciones, no, es una ex primera dama, pero era común verla cuando estaba en el sexenio, ver a su hija cuando estaba trabajando, ¿no? Eso. O cuando iba a mostrarle la, una vez fue con la primera dama de Japón, creo, o de China, no me acuerdo. El caso es que vino y le mostró las instalaciones porque esa señora también había sido exact, exactriz. Ah, ok, ok. O sea, fue actriz. Entonces, en esas ocasiones, pero ahorita no está su hija. No había motivo. No está su hija trabajando, ¿no? Está en Telemundo. Exacto. Y entonces a mí me dicen que lo que pasa es que realmente Angélica Rivera, pues ya está negociando lo que será su regreso a las telenovelas. Sí, Angélica Rivera pretende regresar, lo hemos escuchado desde hace tiempo, y yo creo que pues ella también sabe que está en una edad en la que todavía puede hacer bastantes telenovelas de protagonista. La hemos visto físicamente, pues está, yo la veo, la verdad, honestamente, físicamente, yo siento que algo seguramente se operó porque sí la veo muy, muy rejuvenecida. O sea, yo la veo muy bien. Pues bueno, seis, siete años de buena vida que se dio en las... No, y se la sigue dando, ¿no? Se sigue dando una muy buena vida esta mujer. Claro que a la gente no le pasa nada. Ahora, la pregunta y la duda razonable y la pregunta del millón, ¿cómo será el recibimiento del público? Yo últimamente ya no entiendo mucho a la gente. Te voy a ser muy claro, muy honesto. O sea, cuando pienso que una telenovela va a ser un fracaso, es un suceso y viceversa. Entonces, por ejemplo, yo esperaba que la gente, no sé, con Livia Brito, por ejemplo, la desalmada, no fuera el suceso que fue. Acaban de romperla también en Estados Unidos con 2.8 millones de audiencia. Y yo hubiera esperado que por todos los escándalos y la imagen, cómo se deterioró de alguna manera, puede afectar. Pero pues este, también cuando transmitieron, cuando repitieron la del tequila, ¿cómo era? Destilando Amor. Destilando Amor también fue un cañonazo hace como dos años. Y estaba súper, todavía, muy presente en lo que había pasado en el sexenio. ¿Y qué pasó en el sexenio? Pasaron muchas cosas. Hubo un video muy desafortunado de Angélica Rivera. O sea, ese video, a mí me parece que no solo le costó a ella una muy mala reputación como una mujer fría, como una mujer mentirosa, porque es lo que la gente piensa. Como que también siento que a partir de ese video, la imagen de su marido, Enrique Peña Nieto, también se vio perjudicada. Sí, como que la aventó, ¿no? Quedó como el patán que no respondía, que se escondía bajo las faldas de su mujer, ¿no? Y muchas, y sobre todo de lo que se estaba hablando en el video. ¿De qué se habló en ese video? De corrupción, ¿no? De quedarse con el dinero de los mexicanos. Asegurando ella que lo que había vivido como actriz y lo que había ganado como actriz, le había dado la posibilidad de comprarse propiedades que, la verdad, estaban fuera de su alcance. Entonces, siento que toda esta mala fama que le siguió después de ese famoso video donde se sentó y nos regañó a todos los mexicanos. Ah, sí, porque aparte... Porque nos regañaba a todos como si fuéramos unos idiotas. Yo creo que a partir de ahí, la imagen de Angélica verdaderamente está deteriorada. O sea, pero, pues miren, en el mundo televisión y el mundo televisa todo se vale y va a regresar. Y aparte tenemos muy poca memoria, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema del mexicano, ¿no? Sí nos quejamos, pero no actuamos. Y los que actúan, que van a marchas, los señalamos y los hacemos menos, ¿no? Que son los que sí levantan la voz. Pero, ¿qué papel le podrían dar ya entrando en materia? Yo creo que un tipo la madrastra, ¿no? Ese tipo de personajes. Ya se hizo mirada de mujer, pero bueno. Sí, tiene que ser algo que le beneficie, ¿no? Como decíamos ayer lo de Irina. Le están dando que si va a abortar, que si no quiere a los mexicanos, que si no quiere a México. Ah, ya no la cuidan. Entonces, ¿qué manera de cuidarla, no? Al contrario, están dando en la torre. En cambio, pues yo creo que a la gaviota la van a cuidar así como si fuera... Sí, yo creo que a ella le van a dar... Porque mira, ¿qué mayor víctima que la madrastra? Claro. ¿Qué mayor víctima? Una mujer que la culpa a la sociedad y que la culpan en su familia y que la culpan de un asesinato que no cometió y que viene con sed de venganza. O sea, es la Montecristo en mujer. Va a tener que ser una telenovela clásica. No puede ser una con una historia reciente. No, no. Porque las historias recientes, las protagonistas ya no son tan... No, mira, y que regresa, o sea, que regresa la mujer y que regresa con el amor de su vida. O sea, no le vas a poner a un amante. No, no, no. Va a regresar a ser la matriarca, no a la mujer que sufre porque sus hijos no saben que está viva, creen que murió. O sea, es toda una víctima la de ese personaje. Y yo creo que ese es el personaje que seguramente le daría. Y tiene que ser una historia de probado éxito, ¿no? Eso sí. Que siempre que la repiten sea un cañonazo como ha sido la madre. Exactamente. Mira a Charlie Mapachito. Aquí anda Charlie Mapachito. ¿En dónde? En el Super Chat. Ah, Super Chat. Dice Charlie, nos manda 50 pesos. Hola, Charlie, Alex y Jesús. Un gusto escucharlos. Se les extrañó un buen. Alex sigue cuidándote. Abrazos y bendiciones. Pinches guapos. Gracias. No, sí, claro que ya lo comentaba ayer. Este, yo cancelé vacaciones porque me quiero seguir cuidando. Este, porque, pues, por más que te dé leve, te da... Fuerte, es decir. Lo sabes. Por más leve que pueda ser en comparación con todos aquellos que lamentablemente perdieron la vida. Claro. El día de hoy las circunstancias para algunos puede ser diferente, pero también hay mucha gente que se nos sigue yendo por esto. Entonces, cuídense y no bajen la guardia. Gerardo 60 dice, hola, me cae muy bien. Gracias, Gerardo. Quisiera saber si ya empezaron los casting para la bioserie de La Doña, de María Félix. Bueno, se supone, yo lo dije en exclusiva, en diciembre, se supone que van a empezar a finales de enero. En este mes van a empezar a buscar, pues, a todos los que estaban en la vida de La Doña, ¿no? Yo espero que de verdad sea con muy buen presupuesto. Esa vida sí me parece interesante. Sí creo que es digna de contarse, ¿no? Este, y ojalá y se cuente desde un ángulo muy objetivo, ¿no? En el que, pues, nos dejen ver que era un ser humano como cualquiera y que cometía también muchos errores como cualquier persona, ¿no? Por supuesto. Oye, que nunca he terminado una película de La Doña. ¿En serio? Nunca. O sea, tú conoces a La Doña por todo lo que significa, pero en realidad no eres un fan de su trabajo. No, no soy, no, no soy fan ni de su personaje, porque es un personaje. Sí. Ni de sus películas. ¿Cómo así? Obviamente reconozco lo bella que era y lo irreverente que fue y todo esto. Ajá. Todo esto que le, pues, que le achacan, ¿no? Pero sus películas no me entonan como que no. Pues era una mujer muy frívola desde mi punto de vista, ¿no? Ajá. Era una mujer frívola que, que presumía de, de, de la belleza, de los lujos, de la posición en la que, en la que estaba, ¿no? Y que. Y, y tenía unas frases bien clasistas, ¿no? Esa de. Era muy clasista. Vístete de rica que vas con los pobres. Ajá. Entonces ella decía en una, en lo con Verónica Castro, creo que lo dijo, que la frase era de su mamá o no sé de quién. Y que era como para ir a darle alegría a los pobres. Ay, qué te llevar. Que vieran algo bonito. Ay, qué, qué, qué alivianada. Sí, tenía unas frases así. No, y luego ya ves todo lo que hay alrededor de ella y un, también un, muchas leyendas urbanas desde el incesto, ¿no? Ah, sí, con el hermano. Con el hermano pasando por la homofobia hacia su hijo y el maltrato y el infierno que vivió Enrique Álvarez Félix, ¿no? Curioso, es muy chistoso que su mejor amigo fuera homosexual, que fuera Ernesto Alonso, ¿no? Y no soportara a su hijo. Y no soportara a su hijo por ser gay. O sea, ahí aplica también, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando en el reality show de Jenny Rivera así se presentaba, no? O sea, Jenny Rivera, su maquillista, sus relaciones públicas, tenía mucha gente gay alrededor y se suponía que era súper open. Pero el día que llega a su casa el rumor de que Chiquis había estado con una mujer y que era su amiga, Jenny se ofendió. Entonces, ¿cómo? Pero pues estás rodeada de gays, ¿no? Y quién sabe cómo le fue al niño, ¿eh? Al más chiquito. Exacto, no sabemos qué tan heteronormado lo quería volver, ¿no? Entonces, es muy chistoso como estas mujeres, porque como en el ambiente artístico hay, pues, y como en todos los ambientes, creo yo, pero pues en el ambiente artístico, muchos de ellas tienen asistentes, gays, etcétera. Y dicen, no, yo soy muy open, sí, pero estás teniendo a alguien que te está dando un servicio. Al final de cuentas, por más cariño que le puedas tener para ti, parece que lo que significa es que es un empleado. Lo hemos visto con Yuri, ¿no? Pero que no hay un apoyo y no son tan open como pensamos. Y María Félix lo aplicaba, ¿no? O sea, su mejor amigo era Ernesto Alonso, pero, ah, no, cuando Quique Álvarez Félix sale del clóset, dice, no, 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 no. ¿Salió alguna vez? Bueno, en la familia. ¿Salió? Sí, dentro de la familia, pues, sí. Bueno, aunque no hubiera salido. Pero le hizo la vida a los padres. Fue una mala madre, ¿no? La mamá sabía desde que el niño estaba chiquito, ¿no? A ver, en buen plan, seamos adultos, todos en este momento. ¿María Félix es un personaje aspiracional? Yo digo que no. Pues para muchas mujeres, sí, por todo lo bueno. Porque le han puesto como si fuera el empoderamiento y la forma, pero a ver. Es que cuando has visto. El fondo era clasista, era racista. Pero, a ver, ¿cuándo has visto una foto de María Félix despeinada, chimuela? Ah, no, no, no. Malvestida. Jamás en la vida, ni desde que estaba chiquita. No, 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 chimuela. Pero eso es el aspiracional, o sea, sus fotos son un templo al querer ser como ella, ¿no? Eso es como lo que todos sabemos, lo que todos vemos de la doña, pero en el fondo no tenía la vida más aspiracional que pudiéramos aplaudir. Pues porque mucho de su fortuna lo obtuvo casándose con millonarios, ¿no? Ajá, utilizaba a los hombres como un cheque al portador. Como las películas. Eso, exacto. Fíjate, por eso no hago clic con las películas. Mira, Dora de la Garza nos manda doscientas estrellitas. Muchas gracias, mi Dora. No nos puso. Gracias. Mensajito. Bueno, ¿qué les gusta? ¿Qué les gusta a la doña? Claro que es una mujer aspiracional, fue lo que quiso ser en un mundo dominado por varones. Dice Juan. Por esa parte sí, pero ya, o sea, si te vas al fondo del ser humano, de lo que construyó, de lo que hizo, qué tan buenos recuerdos le dejó a la gente, ¿no? O sea, en el lado humano me parece que no es aspiracional. Puede ser muy aspiracional, siento, que en el lado de la carrera, ¿no? Ahí sí, ahí sí, pero por ejemplo, Dolores del Río, pues no tiene esta fama, esta mala fama de su vida, ¿no? Y también fue muy famosa, ella llegó a Hollywood. Pero yo creo que no le llega, aunque haya estado en Hollywood, a la fama de María Félix fue en su momento una de las mujeres más fotografiadas del mundo. Fíjate nada más. Junto con Marilyn Monroe y la reina de Inglaterra. Ahora, ¿la belleza es aspiracional? La belleza. Pues claro que no, porque la belleza es un accidente, ¿no? Y subjetiva. ¿Toca o no te tocó? Y subjetiva, ¿eh? También. Es entre, como dices tú, es accidental. Pero también subjetiva. No puede ser aspiracional, ¿no? No. Creo que ahí hay un fondo. Y será muy interesante cómo lo va a abordar Carmen Armendariz. Que desde mi punto de vista no es una productora tradicional de telenovelas. Y puede verdaderamente profundizar mucho más hacia el personaje. Es decir, podemos ver a una doña no victimizada, sino una doña humana. Y seguramente le tocó conocerla, ¿no? De niña. Sí. Porque trabajó con su papá. Entonces eso es lo que sería más interesante. Que nos presenten a la doña como ser humano, ¿no? Porque a la figura emblemática ya la conocemos. Ajá. Vayan y rasquen más. Porque si no, pues vamos al Wikipedia y ahí yo lo sabemos. O sea, ese es el problema de muchas series. 1940, su primer éxito. 1945, su primer fracaso. Eso lo ves en Wikipedia. Pero el ser humano, ¿qué pasó con ella, no? Al interior. ¿Tenemos otro superchat? Tenemos superchat de Roberto Ramírez que nos manda cinco dolarotes y no nos dijo nada, mi Robert. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Díganos algo, Gerardo. No. Muchas gracias por tu superchat, Roberto. Bravo. Alex, por eso veo tu programa muy bien dicho, dice Sara Alvarado. Muchas gracias. Vamos con hoy. A ver, hay muchas cosas que decir del programa. Hoy eso está muy descuento. Ah, nos saluda desde Chicago, Roberto. Ahí está. Saludos, Roberto.